Bueno, vamos a pasar un momento más especial de este show. Vamos a pasar a la princesita, ¿no? El aplauso para la princesita. ¡Mance! 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 Y el aplauso para que pase su hermanito, ¡Emilio! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias a Dios, a Dios! ¡Qué bonito! Ahora voy a presentar al papá, por favor, también apláudanle bonito, por favor. Recordemos que estamos en una fiesta y así como también como agradecimiento que nos invita a su fiesta, el aplauso, porque está hermosa su fiesta, la verdad, felicidades. ¡El aplauso para el señor! ¡Rubert! También la voy a presentar a ustedes. Así como que la vi con una de así de en pie, y dice, ¿ya sabes que se me dio qué? ¿Ya? A la reina, el último, ¿no? Entonces, así como entró su esposo, con esa actitud. Así, señora, usted también. Cuando usted, cuando escuche su voz, se para y le hace como que me da ritmo, ¿sabes? Y yo aquí lo que hay, gracias. Con usted, la señora Maricú. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué pena? No, se me ocurrió la voy a correr. Yo me imagino si el micromono no me sirve, luego, estas payasadas. Estamos poniendo sus accesorias para la foto, para el Face. Que pase el abuelito. ¡Aplauso! Aplausos, 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 aplausos. Muchas gracias. Porque a mí ya no se preocupe. Muchas gracias. Ok. Ya se escucha un poquito mejor el audio, ¿verdad? Ya. Y vamos a pasar a la suegra. ¡Virginia! ¡Que pase la suegra! ¡Virginia! ¿Qué pasa, la bonita Virginia? ¿Qué pasa, la suegra? ¿De quién es la suegra? ¿A su 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 suegra? el aplauso espérale ay Hugo se quedó aquí claro bueno estuvo genial aplausos aplausos para esta hermosa vamos a vamos a dar unos lobitos a sus invitados para que sea muy festivo muy festivo, ahorita nos tomamos la foto para el Face, para el Face van a pasar a su lugar unos lobitos para que se vean bien festiva este bonito momento bien festivo ahi viene alguien alguien que se vea por favor mi palco por favor le falta un poquito un poquito para que se vea muy bonito vengan las cosas muy grandes ok si tienes un poquito necesitas saber que estaba en el por favor para que se vea muy festivo por favor muy bien nos tomamos la foto para el Face nos tomamos la foto para el Face nos tomamos la foto nos tomamos la foto para el Face mientras repartimos mientras repartimos los momentos el momento me dice voy a poner mi mejor su risa mientras reparten los momentos me voy a poner mi mejor su risa gracias 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 ok vamos a cantar la marita que es rockerona por favor están de acuerdo que pues hago festivo que mejor cantar una marita rockerona le damos una marita rockerona música si está de audio a ver si está de audio si está de audio por favor tomen las fotos por favor música chutar audio es una marita rockerona es una marita rockerona y te quiero divertir despierta despierta mira que ya amaneció despierta ni me guste mira que ya amaneció ya no está querido es cantar y tú no está querido es cantar le aplauso le aplauso es un aplauso le gustó le gustó le gustó le repiten le gustó bueno pero no sé la porra, la porra ¿cómo le gusta que le digan de cariño y el que oye? Monse, bien dice una no sean malitos, bien está bien asiente, por favor porque no nos ha lastimado dice una, dos, tres chiquito, bien emocioné más fuerte amigo, bien amigo, bien Monse Monse, bien bravo, bravo chiquito, Emilio te quiero mucho y Monse también que los amo con todo mi corazón y que desde que todo lo dejo los amo, mis amores muchas gracias a usted y cerramos con la mamita lo único que le quiero decir hijos es que ustedes saben que es lo más bien que tu chiquito me ha prestado, me ha dado que los amo que siempre, siempre, siempre los amaré que Dios los bendiga que los cuide siempre que sean muy felices siempre busquen su pecho a mí Monse, que más quiero decir que son los milagros que no han podido con la mamita que empezamos con todo mi corazón que es que es un pleno a veces porque nos hablan a veces yo tengo una foto que me voy a hacer que se me ponga su peluca que se me ponga su peluca que es una presión o sea acerca ese papá para que nos tome de cerquita aquí papá foto foto y ahorita foto muchas gracias aquí vamos a esperar a parte para que se me venga foto mi mejor sonrisa mi mejor sonrisa mi mejor sonrisa